Os vengo a contar una triste historia. Ha vuelto Harry, pero se ha bronceado y se ha operado los ojos. Pero la cosa aún va a peor. ¡Suéltame! ¡Yo no pedí nacer! Trae para acá ese libro, me lo voy a cargar. Pero la cosa aún va a peor. Se ha filtrado un vídeo de Harry liándola por la calle. ¡Flipa con la escoba! ¡Traga magia, vagabundo! Desgraciadamente, esto pasa. Porque Harry se está juntando con Peña Rara. Esto es un barrio chungo, Harry. Vamos a fumar de esta, Harry. ¡Harry, me debes pasta! Ven aquí. ¡Madre mía! ¿Cómo pega esto? Necesito tomar el aire. ¡Harry, la has cagado! ¡Has despertado al hombre piedra! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Ese helicóptero se está empapando de todo lo que estoy haciendo. ¡Mierda! ¡Harry me la va a liar por chivato! Yo mejor me largo. Chao. Recordad que soy el peluca sape. ¡Joder! ¡La he cagado!